¡Hey! ¿Qué pasa los hombres? Soy Eliche y aquí estamos en el Top Jugadas de Laikiri y bueno, me acompaña una persona con un nombre raro, el Mister Erótico, por dios, ¿de dónde saca ese nombre? Cuéntamelo Eliche. Es mi madre es simplemente un niño muy guapo, el más guapo de clase, ¿sabes? Pues ya, aquí estamos, me lo pongo. Bueno, el número 4 tenemos a la señora de Mahograd y 19, nuestra partida en un grado. Y venga, cuéntra, ¿qué está deseando? Pues vamos a ver, empieza con la triple baja, con el balista y la mira AKO, lo que quiero recalcar, porque yo por lo menos no estoy acostumbrado mucho a verlo, ¿no? En este juego no se suelen usar mucho las miras AKO. Bueno, vemos que lleva el camuflaje de Graffitis, lo que igual le queda muy guapa el arma y bueno, ¿qué decir? Que está rusheando siendo un sniper con un par y que sí, se carga este, se mete en Bravo, pero sin miedo que va, muy bien, muy buen ejemplo de juego y nada, ahí, y la última baja la hace de la ronda, muy buena. Bueno, en el número 3 tenemos al señor Carlos, que bueno, este es el típico ejemplo de la calidad que no va a volver a subir Daikiri, porque si no tenemos dinerito para compraros una capturadora, vinculamos la cuenta con YouTube y por lo menos conseguimos una mejor calidad que se nos vea la FIT, que se nos vea por lo menos el nombre. Pues vamos, Rai de MP7 y su influenciador, ¿qué más te puede pedir? Bueno, 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 que cuáspida ahí, más fresca, nada mal. Ahí tira corte de mangas que se hace para tirar la suba web, y bueno, una mega baja, muy buena, no, super baja, perdón, fallo mío, y bueno, ahí vemos que ese tío lo deja muy rojo, otro más, se saca de espiado, con ese no puede, muy buena. Bueno, y en el número 2 tenemos al señor Ibenji, que nos trae una partida dominio, extremo, y yo creo que este tío ha salido más veces aquí, ¿no? Está un poco trepa, ¿no? Algo, ¿no? Salido, esto, 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 bueno, vamos a decidir, Mtar, extremo, dominio, ahí, muy bien, ya el respawn pillado, se nota que han jugado bien, bueno, ¿tú qué opinas de extremo? Porque a mí no me va demasiado extremo, ¿tú qué dices? Bueno, extremo estaría bien si todos fuéramos a matarnos, ya los objetivos, ¿no? Campeando, tirados, ya que sé, es un poquito chunguito, bueno, a mí no me gusta. Camping, va, ¿no? Ahí, cierta de campaña, bueno, se ha caído un brutal, muy buena Benji ahí, y lleva 20, 25, y vamos ahí, que está dudando ya en nada, lástima, lo va a dar una mega baja de Benji, muy buena Benji. Bueno, y en el número 1 tenemos al señor Litis, que este también conoce de Kiri, porque vamos, salen todos los topos, este tío está chufado. También ha salido, también ha salido, es cierto. Bueno, vemos ahí que va rapidito, se le nota que lleva el peso ligerito, y el C4, C4, y nunca falla ese C4, muy buena, ahí en Raid. Vale, lo vemos, que se dirija a tomar Bravo, este se ve en los vídeos de Nike, ¿no? El C4, yo creo que sí se los ve, los vídeos de Nike. Yo creo que se los ve, pero vamos, es un tipo que la verdad que llega a B, coge B, y lo que más vale del vídeo, para mi opinión, es que se saca la racha de su por enseguida. La de puntos, la de puntos, se saca buen, 1150. Se saca 1150 puntos en 20 segundos, la verdad es que es un buen clip, y nada, para mandar los vídeos a la de Kiri, mándale un mensaje privado con el link de lunes a miércoles, porque parece ser que los fines de semana están con las dolas, las putas y todo el rollo ese. Se aportará el CLAMTAG, la letra R. Joder, menos mal, macho, ya hemos terminado. El top pasado, macho, un niño rata, madre mía, habla que me dio. Está full últimamente, niño rata, ¿eh? ¿Qué niño rata? ¿Qué dice? ¿Qué tú, niño rata? ¿Qué dice? Me cago en Dios, apaga esto, tío. Otra vez, tío, que sueño con él. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos.